Un accidente de tránsito, esto en el departamento de Olancho, en Catacamas, nos da a conocer nuestro compañero Nimrod Jonathan Rubí, que un vehículo ha perdido el control, el conductor de este vehículo, y se fue a una hondonada. Esto ocurrió en el barrio El Campo, en Catacamas, Olancho, solo hay pérdidas materiales, afortunadamente no hay personas heridas o lesionadas. Esto ocurrió hace unos minutos en el barrio El Campo, de Catacamas, Olancho. Y nos vamos ahora hasta la zona sur del territorio nacional.